Tengo un millón doscientos cincuenta y tres mil formas de crear música Porque sé que los estabas esperando Los ADP, yeah ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los que con cada canción te han robado el corazón como un bandido ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Somos la generación que llegó para no estar en el olvido ¿Quiénes son? Los valientes ante toda situación ¿Quiénes son? Los obstáculos que quieren pararme ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Somos la generación que llegó para no estar en el olvido Volvimos hijos de puta, no preguntes, solo disfruta Volvimos para darte tres mierda que no cadujan El rap con que creciste y moviste la puta, nunca volvieron los ADP Los cabrones que te educan Cuantos ahí fuera querían que estos volvieran Quisieran lírica nueva y que dieran música fresca Hoy es la hora y ahora murió mejor a que jodan A todos los que por moda hacen pura mierda Santa y Smoke y esta bola te mola el toro Si no te chingo al inicio, a la vuelta llega tu hora Como Messi con Ronaldo controlando el balón Y Valencia lo que pasa cuando el micro está enorme Como te explico que apenas fue un anticipo En 2010 y 2011 creamos el prototipo Dejamos curtiendo el micro y ahora suena exquisito Nogales y Mazatlán regresó el mejor equipo ¡Echao! ¿Quiénes son? Los que con cada canción ya han robado el corazón como un maldito ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Somos la generación que llegó para no estar en el olvido ¿Quiénes son los valientes ante toda situación? ¿Quiénes son los obstáculos que quieren pararme? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Somos la generación que llegó para no estar en el olvido A la cuenta de tres entramos Ok ¿Pero con máscara o sin máscara? ¿Con la máscara no? Ok Uno, dos, tres Después de este parte toparás con otros pares Pero no mames Compadre con esa madre no me compare Anduve de fiesta en fiesta Por todos los fucking bares Dándole clase a los nene de cómo se canta sin rejarse La clica me mira y como yo quieren superarse La chica suspira bien cabrón Quiere acostarse Qué bendición que me escuches Así que sea pa' alivianarse o animarse a declararse ¿Por qué crees que Tony lo hace? Pinche y moda que di onda de hacer rola de tres frases Si se trata de eso, atrás de mí van a quedarse Cuando conocí Tijuana no llegué con los tucanes Fui con San TRM pa' multiplicar mis planes Lo grande De la calle al templete Misión cumplí, la cumplí A mi 17 más de una década después Voy fresco y voy vigente Mientras canto los conquisto Y aún pregunto a varias gentes ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los que con cada canción Ya han robado el corazón como un maldito ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Somos la generación Que llegó para no estar en el olvido ¿Quiénes son? Los valientes ante toda situación ¿Quiénes son? Los obstáculos que quieren pararme ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Somos la generación Que llegó para no estar en el olvido ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los que con cada canción Ya han robado el corazón como un maldito ¿Quiénes son? 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 ¿Quiénes son?